¡Hola! Sí, y bueno, son puras cosas navideñas, esferas y cosas así. Así que bueno, pues vamos a abrirla y vamos a ver exactamente qué viene aquí. Porque luego a veces me sale un tesoro que me encanta comprar en estos bolsos. Así que bueno, pues vamos a abrirla y vamos a ver qué nos sale aquí. Le voy a estar cortando. Ok, lo primero que viene es esto que dice ahí 1987 y es un sleigh. Vean qué bonito. Es para poner en el árbol, pero puede servir pues para decoración en otra parte también. Pero sí, vean, trae un santa y es así, es una sleigh así como para que vayan en la nieve. Muy padre, qué bonito. ¡Wow! Este está precioso. Este no tenía idea que venía ahí. Y vean, es un este... ¡Ay! ¿Cómo se llaman estos? Es un angelito. Es un angelito. Tiene un nombre esto. Snow angel me parece que se llaman. Y vean, está volando sobre Rodolfo el reno. This is so cute. Esta está bien bonita. Es que le quitaron la etiqueta. Aquí debería traer la etiqueta. Pero sí creo que se llaman snow babies o snow angels o snow babies. Creo que es snow babies. ¡Qué bonito está! Y viene esto, que es algo para colgarse. Esto no estoy segura de qué será. Pero bueno, está bonito. Vamos así. Viene también este, que es para colgarse en el árbol. Es una esfera. Trae aquí para ponerle el hook. Y aquí se pone y luego ya se cuelga en el árbol. Y trae esto, que al parecer esto se conecta algún enchufe, alguna luz en algo. Y luego ya supongo que brilla o canta o algo debe de hacer. Supongo que canta porque trae música. Vean, porque trae aquí como si fuera una bocina. Y esta es de Hummer 1992. Está súper bonita. Esta aún si no funciona, aunque no la conecte porque me va a dar miedo conectar esto. Creo que lo voy a cortar y lo voy a usar así. Pero ahora sí está preciosa. Y vean, trae así coliquito. Ah, trae aquí como luz. Es una luz. Porque vean, trae una luz aquí abajo. No sé si alcanza nada, pero trae una luz ahí. Está precioso. Y dice Baby's First Christmas, la primera Navidad del bebé en 1992. Viene este. Ay, vean este, qué chistoso. Es una esfera hecha de unas nueces. Unos walnuts. Es como un ratón o un gato. Creo que es un gato. Voy a estar con cuidado. No voy a romper algo. Viene este que es de Thomas the Tank. Y este es de 1993. Vean, qué padre. Thomas the Tank. Y este es otra esfera. Este es como un niño patinando. Y este dice... Hecho en Germany. Este es hecho en Alemania. Este está muy bonito. Hecho en Germany. Falta más. Ay, este qué padre. Este viene siendo como un huevito. Como Humpty Dumpty dice, made in Taiwan. Y este es así. Es como un huevito. Tengo que pegarlo, pero está muy bonito. Es de madera. Ahí viene otro de estos. También en 1987. Vean, qué bonitos. Salieron un huevito de esos. Este que es un Santa. Y este es de Hallmark 1987. Ay, a ver este. Ah, pensé que le faltaban sus palitos, pero no. Están hacia atrás. Bien recién. Y tiene aquí para colgarse. Este está muy padre. Dice Hot Dogger. Oh my gosh, this is so cute. Es tan precioso este Santa. Y una muñequita de nieve. Este está padre porque normalmente se ven los muñequitos de nieve, pero las muñequitas realmente no. Entonces, por eso es que me llamaba la atención este. Very cute. Aquí vienen unos... ¿Cómo se llaman estos? Zapatos de bailarina. Y están pesadísimos. No sé si son de cerámica de adentro o qué. Pero están súper pesados. Y este que dice Hawaii. ¡Ay, este qué bonito! Vean, es un Santa de Hawaii. Dice hecho en Tailandia, Hanolulu. Dice... Ah, no, dice... Oh, ok. Entonces, es hecho en Tailandia, pero pertenecía a Joseph Company en Honolulu, Hawaii. Y este es de... Dice copyright 1985 al 95. Entonces, este posiblemente que sea del 95. Porque cuando dice así, normalmente son de llamas avanzadas. Pero vean qué bonito. ¡Es un Santa hawaiano! Y lo último es este. Ahí está la bolsita. Y es un osito con sus regalos. Vean, está abriendo la bolsa y dice... Grand Sons First Christmas 1992. Espera, de la primer navidad de algún nieto de 1992. Y está bien bonito. Vean, trae ahí sus juguetitos, su carito y así. Oh, this is so cute. Y tiene así para colgarse también. De todo esto... ¿Cuál será mi favorito? Mmm... Creo, creo, creo que mi favorito tendría que ser este. Este está precioso. Me encantó, me encantó. Sí, definitivamente es este. Sin duda alguna. Este es mi favorito. Déjenme saber ustedes cuál fue su favorito. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Nos vemos en el siguiente video. Bye.